Así es Javier, buenas noches a todos. Déjame informarte que el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia estuvo en los municipios de Amecameca, Papantla y Pozarrica. Quiero decirte que durante la mañana y en las últimas horas, el candidato ha sido enfático en pedirle a los empresarios confianza en torno a sus propuestas, pero también ha sido un martes de nostalgia donde ha recordado sus campañas presidenciales e incluso dijo que de ganar los comicios de este primero de julio, seguirá siendo el mismo de siempre. No me importa lo material, desde hace muchos años estoy luchando y no lo hago por dinero, ni es la ambición al poder por el poder lucho por ideales, por principios y siempre he vivido modestamente, por eso salimos temprano de la ciudad de México y llegamos a Amecameca sin desayunar y ya nos comimos unos tlacoyos. Y es que justo Javier nos ubicamos en el modo, en este museo que alberga la propaganda política que se ubica aquí en la colonia Roma de la capital del país donde se ha albergado la propaganda política de sus últimas dos campañas presidenciales y se albergará la que está utilizando en esta de 2018. Quiero decirte que el candidato bueno inclusive en Amecameca fue recibido por ciudadanos que le hicieron estas pancartas hechas a mano, algunas más que se utilizaron con plantillas durante todo el día para darle la bienvenida. Mañana estará en Oaxaca y también ahí va a sostener al menos dos eventos importantes ya de campaña. Por lo pronto es la información que se está generando. Buenas noches a todos.